Por supuesto su afición y que mantienen la esperanza que ésta sea constante. Aquí está Saldívar esperando solamente la indicación del central. Oscar Mejía sacando a todo mundo del área. Viene Saldívar con el tiro. ¡Gol! ¡Gol! AT&T 5G. Innovación con propósito. Sin mayor problema Ángel Saldívar. Cobra al lado contrario al cual se había lanzado Malagón. Para el cuarto gol en este partido Anselmo Russo. Es una muy buena ejecución de Saldívar. Abre el pie, lo engaña completamente a Malagón. La pone lejos. En el palo contrario. Aquí lo vemos. Y con potencia. Cosa que es difícil incluso tirándose hacia el mismo sector. Buena definición de Saldívar. Está con todo Chivas. Está con todas sus luces. Con mucha confianza. Y en ese modo...